Bueno, primero decir que en seis meses hemos podido materializar el Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de la Región de Valparaíso. Nos parecía extraordinariamente importante poner en valor precisamente la creación de este comité, un comité que tiene participación público-privada, un comité que de acuerdo a su normativa va a actuar como un ente colaborador en la política del desarrollo en materia de ciencia, tecnología e innovación del gobierno regional. Para nosotros era tremendamente importante darle vida y materialidad a este comité. Desde que llegamos, el jefe de la División de Fomento tenía esta tarea, esta misión, de poder concretarlo, porque entendemos y así lo compartimos con todos los integrantes que forman parte del Comité Regional del Coresis, del Comité Regional de Ciencia y Tecnología, porque hay que adecuarse ya a la frasilogía, y a la nomenclatura del Coresis. Hoy día compartimos con todo ello la importancia que tiene la ciencia, la tecnología e innovación como probablemente una de las herramientas más importantes para superar la condición pandémica, para terminar con las asimetrías territoriales que hoy día existen, para terminar con las asimetrías materiales y espirituales que hoy día existen en la región de Valparaíso. Y esperamos de que todas las integrantes, los integrantes, todas las casas de estudio, todo el capital humano que se forma en el ámbito de la ciencia, la tecnología e innovación, se pongan precisamente a disposición. Superar también en el país la brecha que existe en materia presupuestaria, en términos de ciencia, tecnología e innovación. Nosotros lo hemos dicho, también se ha planteado también en el Congreso del Futuro por sus organizadores, Chile destina .34% su PIB para ciencia, tecnología e innovación, lo que en la región de Valparaíso equivale a algo así como 34 o 36 pesos por persona. Es completamente insuficiente, si es que pensamos hoy día el desarrollar un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación que sea robusto, que tenga musculatura, musculatura presupuestaria, musculatura política, pero que también su trabajo se materialice también en una mejora en las condiciones de vida de todas y todos los que habitamos la región de Valparaíso. Así que esto nos tiene muy contentos, como ya lo señaló la Seremi de Ciencia. Estamos extraordinariamente contentos, creemos que este era un paso absolutamente esencial en la región y esperamos de aquí en más, simple y llanamente, empezar a trabajar con muchísimo vigor y empezar también a migrar la estrategia regional de innovación del gobierno regional hacia una estrategia regional de ciencia, tecnología e innovación que el mandato que tenemos como gobierno regional electo democráticamente. Pero también se busca situar en un lugar físico acá en la región de Valparaíso porque antiguamente, recuerdo bien, que había un edificio tecnológico ahí en Tassilla que era formada parte de la Corpo y que hoy en día fue reemplazado por las instalaciones de la Policía de Investigaciones. ¿Se puede volver a plantear esa situación? Tenemos muchos desafíos, tenemos muchos desafíos desde el funcionamiento físico, como usted bien señala, hasta cómo materializamos precisamente la política pública en materia de ciencia, tecnología e innovación en nuestros territorios. Yo lo señalé y lo hemos conversado también intensamente, es muy importante hoy día descentralizar el conocimiento, descentralizar el conocimiento en el ámbito de la ciencia, la tecnología e innovación. Llegar con la ciencia, la tecnología e innovación a Chincolco, a lo más recóndito de la región, llegar con este conocimiento a todos los rincones de la región de Valparaíso y por tanto esa va a ser una tarea y un desafío permanente que esperamos poder abordarlo con éxito durante el periodo que va a durar nuestra gestión hasta enero del 2025, pero que esto también sea probablemente una herencia que pueda darle continuidad en el tiempo a este trabajo que es tremendamente importante y que yo sé que muchos de los que aquí están, las autorías territoriales regionales durante mucho tiempo estuvieron esperándolo también, así que eso nos tiene muy contentos y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Gobernador, pregúntale quizás cuál es el primer objetivo que se han planteado ustedes como equipo de aquí al corto plazo. Bueno, tenemos que, ya lo dije, una de las tareas inmediatas que tiene el gobierno regional, la estrategia regional de innovación estaba vigente hasta el año pasado, hasta el 2020, hasta el año anterior, 2020, de ahora que estamos en el 2022, hasta el 2020, y por tanto la tarea inmediata hoy día es migrar esa estrategia regional de innovación hacia una estrategia regional de ciencia, tecnología e innovación, y eso significa dotarla de mayor musculatura teórica, de mayor musculatura política, y que este órgano se transforme en el órgano asesor oficial del gobierno regional en materia de ciencia, tecnología e innovación, y ese es el desafío inmediato, es un desafío inmediato, pero además la estrategia regional de ciencia, tecnología e innovación tiene que dialogar con una tarea que también es inmediata, que es la estrategia regional de desarrollo, y que ya estamos trabajando en la estrategia regional de desarrollo con los equipos expertos del gobierno regional, pero además a partir del 31 de marzo la vamos a abrir a la participación de todas las y los ciudadanos de la región, pero también esta estrategia, perdón, también este comité regional de ciencia, tecnología e innovación nos tiene que ayudar en la formulación de la política ambiental, por ejemplo, nos tiene que ayudar en la formulación de la política de manejo integrado de residuos sólidos domiciliarios, por ejemplo, nos tiene que ayudar en la política de ordenamiento territorial, por ejemplo, nos tiene que ayudar en terminar, por ejemplo, con la erosión hídrica que se provoca en los suelos de la región de Valparaíso, producto del emplazamiento de especies exóticas en suelos que no tienen actitud de cultivo, en la descarbonización de la materia energética, en precisamente poner en valor el cuidado de los ecosistemas, la biodiversidad, los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad, es decir, este comité tiene una cantidad de desafíos enormes, pero también hay un conocimiento complejo en este comité que es bastante diverso, que nos va a permitir precisamente afrontar con éxito estos desafíos. En el comité existen secretarios regionales ministeriales también, que probablemente el 11 de marzo van a tener que dejar sus cargos, pero también decirles que siempre va a haber un espacio de cooperación en el Comité Regional de Ciencia y Tecnología, el espacio va a estar siempre abierto, porque ustedes han jugado un rol importante en la creación de este comité, y por tanto, muy por el contrario, más allá de cualquier diferencia o barrera ideológica que pudiera existir en nosotros, en materia de ciencia, la tecnología e innovación, vamos a poner todo nuestro conocimiento experto a disposición de la región, más allá de cualquier condicionante, más allá de cualquier gobierno de turno, esta va a ser una institución que va a perdurar en el tiempo, es una institucionalidad que va a perdurar en el tiempo, indistintamente de los gobiernos que vengan. Bueno, el rol de la academia, de las instituciones de educación superior en el desarrollo tecnológico es tremendo, yo creo que tenemos una oportunidad real de poder aportar concretamente a los desafíos que nos presentan los territorios, tal cual como lo ha dicho el gobernador. Es, por tanto, una misión que tenemos las instituciones de educación superior, las universidades particularmente, el ir a buscar dónde están los problemas y presentar soluciones a través de nuestro equipo de científicos, nuestro equipo académico, para poder presentarlas a los territorios y, como les decía, poder encontrar aquellas cosas que son más complejas. Formar parte de estos cuatro ejes que señalaba la Ceremi en conjunto con la sociedad civil, con el Estado y con las empresas, yo creo que aprender a saber convivir, como era el lema que nos señalaba el Congreso del Futuro, es fundamental. Bueno, yo les voy a contar cuál es la labor más, anticipándome las preguntas, más que nada, cuál es la labor más trascendental que nosotros tenemos ahora que hacer y es la conjugar a todos los actores que hay en la región para que se sumen a este comité. Digamos, nadie que haya excluido, entonces, generalmente se hablan de los ecosistemas de ciencia, tecnología, innovación, bueno, todos tienen que participar y hay distintas relaciones que tenemos que lograr en aquello. O sea, nadie está afuera, ni todos están adentro en este momento. O sea, tenemos que interactuar para lograr lo mejor para la región y recordar aquello, regional. O sea, tenemos que empezar a crear un conocimiento propio y también hacia los territorios y, tal como dijo el gobernador, definir bien claro qué queremos como desarrollo y qué entendemos por innovación, porque esto tenemos que ponernos de acuerdo antes de empezar a trabajar en esto. O sea, de hecho hay varias definiciones, pero tenemos que tener una que nos sirva a todos. Gracias. ¿Cuáles son los plazos concretos con las que se proyecta trabajar? Bueno, tenemos un plazo concreto que puede variar un poquito, pero tenemos un año plazo para tener la estrategia regional de innovación. Entonces, con eso, con la colaboración o todo el apoyo que nos da el comité, es decir, el Coresis, digamos. Y que también tenemos que involucrar a otros actores que no están en forma presencial en este momento dentro del comité, pero también hay que considerar que el comité lo pueden integrar cualquier otro ente o estamento de la región y participar en las reuniones con derecho a voz, no con derecho a voto, pero con derecho a voz, y poder explicitar cuáles son sus conocimientos y sus aportes al tema. Primero, en cuanto a la importancia, como bien lo dijo el gobernador, una de las cosas importantes para el desarrollo de la sociedad es llevar el conocimiento hacia todos los rincones de nuestra región. Por otro lado, como dijo la Ceremi María José, acá lo importante de una estrategia de innovación regional es centrado en el desarrollo de las personas, en mejorar a las personas que viven en la región. Por lo tanto, la tercera pata de este plan tiene que ver con las empresas, con las industrias, porque las industrias son las que hacen que el conocimiento, que la invención, que el desarrollo se convierta en productos y servicios. Y los vehículos que llevan a las casas y a las personas, estos desarrollos de productos y servicios son las empresas. Esa es la conexión, el match que hay entre la ciencia, el mundo público y el privado. Entonces, nuestra expectativa es ser un actor relevante en este proceso, en buscar cómo asociamos el desarrollo científico de la academia, las políticas públicas, el aporte y la visión que tienen las autoridades regionales, para que las empresas nos convirtamos en este vehículo de aporte hacia la comunidad a través de productos y servicios. Bueno, primero que nada es recalcar que esto es un hito tremendo en la institucionalidad, porque es un hito que cohesiona la articulación entre el mundo público, privado y científico en pro del desarrollo regional. O sea, lo que buscamos es cómo articular el conocimiento científico que contribuye a este desarrollo regional y al mismo tiempo cómo poner a disposición este conocimiento para atender los desafíos territoriales que puedan existir. Y con respecto a desafíos, claro, primero eso. Aquí este comité nace para crear, su objetivo principal es crear y hacer el seguimiento de la estrategia regional de ciencia y tecnología. Esta es una estrategia a largo plazo, una estrategia que esperamos que trascienda varios periodos presidenciales. Y esto le da continuidad a las políticas públicas que se están creando en este sentido. Entonces, esa es la primera tarea, efectivamente, es cambiar la estrategia regional de innovación a una estrategia regional de ciencia y tecnología para el desarrollo regional. Ya no hablamos de competitividad, hablamos de desarrollo. Y esta estrategia tiene que hablar también con la estrategia regional de desarrollo. Y a partir de esta estrategia, poder definir políticas públicas de acorde, que estén alineadas a cómo enfocar los fondos de desarrollo regional para que la ciencia sea el instrumento para mejorar en la calidad de vida de todos nosotros. Ahora bien, lo que cita ahí siempre el caso en esta materia es el tema del financiamiento económico, ¿no? Sí. ¿Eso podría ser un importante desafío de cara al próximo gobierno, no? O sea, hay un financiamiento en ciencia que es financiamiento país, ¿ya? El financiamiento, el NIMAS-D, que hoy existe, este 0,34%, el 70% viene del mundo público, ¿ya? Y en países desarrollados este financiamiento es mucho más alto, el 80-90% viene del mundo privado. O sea, de alguna forma un desafío crucial es hacer, mostrarle al mundo privado lo relevante que es invertir en ciencia y tecnología y que ellos también sean actores clave en el aumentar este presupuesto fiscal.